¿Por qué son tan importantes las identidades? ¿Qué nos va en ello? ¿Por qué estamos tan avueltas con las identidades? Desde las teorías feministas, desde las teorías queer, postfeministas, etc. ¿Y en qué consiste toda la crítica precisamente que se ha denominado queer a las identidades? Con una aclaración importante, yo creo, hablando de lo queer, y es que la teoría queer, o las teorías queer, mejor en plural, porque no es algo cerrado y acabado ya, ni mucho menos, no están defendiendo realmente acabar con las identidades, sino que están haciendo una crítica a cómo están construidas las identidades, por ejemplo, del ser mujer o del ser gay, lesbiana, migrante, refugiado o refugiada, en fin, podemos pensar en multitud de identidades, una crítica a cómo esas identidades se hacen o se construyen de tal manera que dejan a muchos sujetos fuera. Hay muchos sujetos que están literalmente en los márgenes de las identidades. Entonces, la teoría queer habla desde esos márgenes y también dice que podemos utilizar las identidades en clave estratégica. Bueno, el ámbito educativo es un ámbito clave, como sabemos, entre otras cosas, para, por ejemplo, prevenir las diferentes violencias. En el ámbito educativo nos estamos jugando un montón ahí. Y yo creo que ciertamente estamos ante una reacción en los últimos años. Yo creo que la reacción comenzó hace ya un bastante tiempo, no es de ahora, sino que llevamos ya unos años con ella a, por ejemplo, todo lo que habían sido los avances en términos de coeducación en nuestro país, que tanto costaron desde los 70, que eran parte, aunque fuera tímida, de los movimientos de renovación pedagógica. Estamos ante una reacción estos últimos años importante, ¿no? Y esto de las vueltas del rosa y el azul y de, otra vez, los estereotipos de género y otra vez los roles tan marcados y otra vez la escuela como ámbito... Esto es, que nos socializa en clave binaria y de si eres un niño, eres un niño y te corresponde una serie de cosas y si eres una niña, lo mismo, ¿no? Pues no es casual, claro que no. O sea, yo creo que las reacciones tienen que ver con los avances, ¿no? Sí se habían hecho bastantes cosas, ¿no? En términos de coeducación y de cuestiones LGTB, pues yo creo que ahora estamos, para empezar, defendiéndolas. Defendiéndolas como estamos defendiendo la educación pública, ¿no? Y después, pues intentando avanzar en un contexto muy precario de recortes, de precarización laboral, de que la escuela pública está siendo atacada por muchísimos flancos y en ese contexto estamos intentando trabajar con todas estas cuestiones. Entonces, es muy complicado, ¿no? Yo doy clases en una facultad de educación de la Universidad de Castilla-La Mancha y en mi facultad, pues estamos muy poquita gente trabajando en las cuestiones de género y de sexualidades, ¿no? Y yo creo que estamos en un ámbito en el que estamos formando a los futuros formadores y formadoras, a los maestros y maestras. Y no hay cuestiones que estén incluidas en el currículum sobre estos temas, prácticamente, más allá de lo que incluimos algunas profesoras, estamos, pues, dos o tres en nuestras asignaturas. Por ejemplo, yo soy profesora de Sociología y entonces ahí tengo mucho margen para incluir cuestiones dentro de este ámbito, ¿no? Y me parece que es una cuestión clave, ¿no? O sea, si estamos, esto es, formando a gente que luego van a ser educadores y no saben sobre estas cuestiones, ¿no? Pueden acabar la carrera sin haber oído hablar de temas de género y de sexualidad. Y a todo esto, tras cuestiones de feminismos y de diversidades sexuales y afectivas, diversidad familiar, todavía reciben muchísimas hostilidades en el ámbito universitario. Respecto al tema trans, una cuestión fundamental sería que la ley de identidad de género no considerara a las personas trans como enfermas, eso para empezar, ¿no? Que no patologice las identidades trans, ¿no? Ahora mismo la gente necesita un diagnóstico como, pues, esto es, de la disforia de género para poder entrar en los hospitales y estar dos años con el protocolo este de endocrinos y de médicos, ¿no? De hormonas y la operación si la desean, ¿no? Y eso a mí me parece, de entrada, pues, algo que claramente hay que modificar, ¿no? Y a partir de ahí, pues, ahí queda muchísimo por hacer a nivel de, pues, la transfobia que hay en la sociedad, que es gigantesca, ¿no? En los medios de comunicación, en la educación, porque si los temas de géneros y sexualidades no están, las cuestiones trans las tratamos muy poquito, ¿no? O sea, realmente, a no ser que seamos profesoras concienciadas, que estamos ahí peleando, que también estamos en el activismo, realmente la gente, pues, o no sabe o no quiere o son temas complicados, ¿no? El 15M puso sobre la mesa, entre otras muchas cosas, que la revolución será feminista o no será, ¿no? Y que la revolución será queer, trans, marica, bollo o no será, y será ecologista o no será, y será social o no será, ¿no? Esto del 15M estábamos ahí diciendo, oye, ya está, ¿no? Hay que empezar a trabajar en todas estas cuestiones. Y yo creo que, por ejemplo, las asambleas del 15M tienen muy clara la incorporación de las cuestiones feministas y, si no, estamos ahí para recordárselo, ¿no? Y en muchos colectivos que están funcionando a nivel de la calle, los movimientos sociales, yo creo que todas estas cuestiones ya han permeado mucho. Ahora, hablando de nueva política en general, pues, es una pregunta compleja, ¿no? Porque ha habido mucha polémica, por ejemplo, con el propio Podemos y con si se llamaban feministas o no. Y parece que el tema feminista y la etiqueta feminista como que chirriaba, y mejor feministas, no. Porque a ver si con eso vamos a echar para atrás a la gente o vamos a dar cierto miedo. Si a estas alturas de la película no podemos reivindicar la etiqueta feminista, entonces apaga y vámonos. Claro que somos feministas y muy orgullosas de ello y anda que no nos queda pelear todavía, ¿no? Volviendo al 15M, una de las cosas muy majas que mostró es que la toma y la ocupación de las plazas fue de lo más heterogénea posible. O sea, ahí estábamos gente de diferentes generaciones, diferentes trayectorias políticas, administraciones sociales. O sea, yo creo que el 15M, una cosa que tiene maravillosa es la heterogeneidad total, ¿no? Y, por ejemplo, pensando en la movilización feminista, mira, cuando salimos a la calle, yo hablo de Madrid, que es donde vivo y donde estoy, en una asamblea del 15M, nos salimos a la calle para pelear el tema del aborto y que Gallardón no echara para atrás con la ley que realmente nos echaba literalmente como dos décadas para atrás o más, ¿no? Pues ahí a mí me gustó ver que estaban mujeres feministas de toda la vida, pero también había muchas chicas jóvenes que a veces que se critica que las chavalas jóvenes no se mueven, pues yo creo que sí que se mueven y están haciendo un montón de cosas. Hace 40 años de dictadura no se olvidan tan fácilmente, ¿no? Y yo creo que tenemos una especie de pozo gigantesco culturalmente hablando, socialmente, ¿no? Que es como si reapareciera más habitualmente de lo que nos gustaría, ¿no? Como si que saliera la luz o saliera la superficie así muy de vez en cuando, ¿no? Y, por ejemplo, estos días justo están juzgando a Rita Maestre por haberse quitado una camiseta en una capilla en una universidad y ella ya dijo ayer un torso desnudo no debería ser objeto de delito, ¿no? Parece mentira, pues parecía un tribunal de la Inquisición y podíamos haber estado en la época franquista, podíamos haber estado en la época de la caza de brujas, ¿no? O sea, que realmente hay todavía muchísimo puritanismo, muchísima represión y los cuerpos de las mujeres siguen siendo una cosa, eso, a controlar, a perseguir, a tener ahí todo el rato bajo tutela del Estado, de la ley, de la medicina, y los cuerpos trans igual y los cuerpos de las personas heterosexuales, o sea, que sí, que tristemente la represión nos sale mucho más de lo que nos gustaría, ¿no? El otro día leía un texto muy bueno que decía que había que enseñar a los chicos, a los adolescentes, varones, a los biohombres, digamos, ¿no? Que había que enseñarles que la vulnerabilidad no es una cosa exclusivamente de las mujeres, no tiene por qué ser, no nos sale de manera natural, esto es una cuestión que es una construcción social, como sabemos, ¿no? Y yo creo que si fuéramos todos y todas un poco más vulnerables, ¿no? Y trabajáramos más la cuestión de los afectos y de los cuidados, como también ha trabajado mucho el 15M, ¿no? Es que nos tenemos realmente que cuidar, ¿no? Pues nos iría mucho mejor. Y eso, por ejemplo, en los círculos activistas lo vemos mucho, ¿no? La de la necesidad de cuidarnos entre nosotras, ¿no? Y de preocuparnos por cosas que a lo mejor no estamos dando por hecho y es como, oye, estás cansada, oye, tú puedes venir mañana, oye, ¿y quién te está cuidando ahora mismo a tus hijos o a tus hijas, no? Toda esta cuestión me parece fundamental que la incorporemos en el día a día y mucho más. El vocablo anglosajón que significa raro, extraño, desviado y las traducciones al castellano serían, pues cuando te dicen maricón, bollera, trabelo, travesti, es un insulto. Que significa raro en el sentido de esta chica que rara es, que este parece marica, ¿no? Y es la etiqueta que se le puso a un conjunto de activismos porque Locuier nació en la calle, aunque luego nos cuenten que es una cosa elitista, que parece que viene de la universidad, no es cierto. Comenzó en la calle a finales de los años 80, que fue la revuelta de toda la gente que estaba en esos márgenes que os comentaba antes, pues gente con sida, las lesbianas negras, las mujeres que trabajaban en la calle, gente sin hogar, o sea, toda esta gente que no se estaba viendo pues ni representada ni incluida, en movimientos como el movimiento feminista o el movimiento gay, que por cierto era de varones blancos y de clase media, ¿no? La crítica que se hizo también al feminismo, ¿no? Entonces es esta revuelta desde los márgenes de todos los sujetos que no estaban incluidos en los movimientos. Y eso, que siempre contamos un poco el relato de Estados Unidos, de qué pasó a finales de los años 80 en Estados Unidos, tuvo un correlato aquí, en el Estado español, bueno, a comienzos de los 90, hay grupos de lesbianas y de maricas radicales, autónomos que no quieren saber nada de las instituciones, bueno, lo de casarse no estaba ni en el guión, pero nada de, digamos, normalizarse, que se empiezan a autodenominar queer como esa señal de disidencia, ¿no? Y de rabia.